Hoy nos toca desayunar en el IHOP Un lugar en que puedes venir las 24 horas del día Pero no todos los establecimientos, solamente en algunos cuantos Ahorita les enseñaré que tal nos va Chapis amigos, venimos al IHOP a desayunar Hoy tenemos planeado ir al museo del chocolate Entonces para desayunar, algo económico aquí en Estados Unidos Sustancioso, abundante, el IHOP Como siempre, primero café Me encanta porque todos aquí los restaurantes nos regalan los termos Yo siempre tomo regular, mi mamá siempre toma descafeinado Ah, por cierto ahí está mi madre Y acá está mi hija, por allá Está dormida ahorita Entonces estamos emocionados porque nos vamos a ir a tomar una taza de café o de chocolate Bueno, obviamente yo creo que voy a pedir de chocolate En el museo del chocolate Ahorita nos vemos en un ratito con el desayuno Miren Aquí tenemos varios tipos de mermelada O sea, cuando yo traiga mis hot cakes Le puedo poner la miel maplet La normal Esta es de morazul Acá tengo No, dice que es mantequilla de maní De maní Y por acá dice De fresa Una mermelada de fresa Entonces Cuando vengan mis pancakes Si los pido Los regulares, los originales Entonces puedo agregarle una de esas Pero como yo voy a elegir unos pancakes customizados Miren Ahorita está de promoción estos que dicen mexican churro Algo importante que quiero mencionarles Es que cuando vengan a Lighthouse El menú está en inglés Pero aquí con las letras pequeñas Está lo que dice en español Entonces ustedes tienen la oportunidad de poder leer Sin necesidad saber inglés Entonces yo creo que me voy a ir por los de tres leches Que se me antojan más Pero hay de varios este Integrales Miren estos también se ven muy buenos El de cupcake New York cheesecake Chocolate chip No estoy muy segura si en México Hay también estos mismos Por cierto Si quieren ir en México Está ubicado el IHOP En Mundo E Mundo E Que está sobre periférico Por la zona norte Ese mexican churro también me está llamando mucho la atención Pero Inicialmente yo la verdad Siempre cuando salgo Intento comer bien para mi hija Entonces me voy a pedir Este omelette puras claras Con vegetales Y que incluye aparte la fruta Pero por lo general Todos los desayunos Pidas lo que pidas Te incluye Este Tres pancakes Entonces seguramente me viene incluido Me está comentando a mi esposo Que cuando él fue a Coachella Un concierto En ¿Dónde fue? En California Diario comí aquí en el IHOP Porque es lo más barato Vamos a pensar que Este quiere pedir ¿Qué pedías allá? ¿El paquete básico? ¿Cuánto cuesta un paquete básico? 9.99 aquí 9.99 dólares ¿Qué pesos mexicanos? Estamos hablando de 200 pesos 200 pesos Esto es para Tom Que no lo creen Pero te da muchísimo Ahorita lo van a ver Te da muchísima comida Entonces ¿Un tip para los que vayan? Pues sí Tip para cuando viajen No solamente en los conciertos O sea cualquier parte de Porque IHOP es como muy Popular aquí en Estados Unidos Lo puedes encontrar Casi en cualquier estado Tip Yo sí me animé a pedir El omelette con vegetales Mi mamá se pidió Unos huevos revueltos ¿Cómo tipo omelette? Y Unos pancakes de ¿Qué es eso? De New York Dice New York cheesecake Ok Mi esposo se pidió ¿Qué es eso? De bistec ¿De bistec? Orale Wow Eso está genial Y te incluye también los pancakes Por lo que veo Y acá mi hermana Una milanesa Empedizada Y también se incluye Suscríbete Así que empecemos Gracias Chappies amigos Ahora los traje al Museo del Chocolate Pero de Orlando Así es que Vamos a ver qué Sorpresas Chappies amigos Déjenme comentarles que El Museo del Chocolate De Orlando Es mucho más pequeño Que el de México Pero tiene su propio encanto Y aunque la mayor parte De lo que nos platicó El guía Se asemeja un poco A lo que nos dijeron En el Museo del Museo del México Hay algunos datos curiosos Que me parecieron Interesantes Como por ejemplo Sabían que Antiguamente Los aztecas Adoraban Tanto el chocolate Que incluso Llegaron a valorarlo Más Que el oro Llegó tanto Su adoración Que incluso Empezaron a pagar Las cosas Con chocolate Y no con oro Así de valioso Era Sabían que El rey azteca Llegaba a tomar Hasta 50 copas De chocolate Y lo hacía En una copa de oro Incluso Al final del día Terminaba De beber La última copa Y lanzaba La copa de oro A la basura Porque Pues el chocolate Es Acido Y será Lo más delicioso Que puedes probar Amigos Es el castillo De Neuschweinstein De Alemania Y este es el De Inglaterra Aquí es donde Quiero ir amigos A la catedral De San Basilio En Rusia Y como comentario Nosotros En México Que exportamos El chocolate Queremos que vean Las maravillas Que logran Aquí Con estas figuras De chocolate ¡Gracias! 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 Estamos en espera De que la Chappies Y Yeye Salgan de su tour Mientras tanto Les quería Platicar Acerca de los costos El costo De la entrada A este tour Es de $30 Dólares por persona Pero nosotros Conseguimos El grupón En $20 Para las dos personas Grupón Es una aplicación Que puedes encontrar En internet Grupón.com Entras y puedes Conseguir buenos descuentos Para todas Las establecimientos También lo puedes Utilizar en México Yo de hecho De ahí Ahí fue Donde lo conocí Básicamente Y cuando llegué aquí Lo seguí ocupando Utilizó la misma cuenta Solo cambié El tipo de tarjeta De crédito Hacia una Tarjeta americana El grupón Aparte Nos incluía Una bebida Para cada quien Como solo compré Dos tickets Para que entrara Chappies Y mi hermana Yo estoy disfrutando Del chocolate Y mi esposo Va a disfrutar De una bebida fría Actualmente Ahorita en Orlando Todo está haciendo Más calor Que frío No se antoja Mucho el chocolate Pero Digo Si estoy aquí En el museo del chocolate Y no probar Un chocolate caliente No es justo Entonces Mientras esperamos A la chappies Cheers Estos son los chocolates A la venta Ay Miren Esa zapatilla Esa es la semilla Esa es la semilla Como se vería La semilla Es el chocolate El chocolate en sí Porque ahí sale De todo Esa No es hermana Esa es la semilla 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 Esa es la semilla